¡Un saludo a los gatos por el mundo! ¡El recorte es el viejo! ¡Un saludo a los gatos por el mundo! ¡Un saludo a los gatos! ¡Un saludo a los gatos por el mundo! 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 ¡Un saludo a los gatos! ¡Un saludo a los gatos por el mundo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos por el viejo! ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos Aplausos ¡Aplausos ¡Gracias! 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 ¡El desayuno! Ahorita a la vuelta vuelvo ¿Qué vas a querer? Uno nomás Ahorita a la vuelta Ahorita a la vuelta Espérame aquí Porque me tomó ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Ahora, la vuelta! ¡Ahora, la vuelta! AORTE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!